Gracias por mantener la sintonía, el Ministerio Público de la Vega solicitará en las próximas horas medidas de coerción contra los implicados en una red de lavado de activos de narcotráfico en la que de forma presunta está involucrado el esposo de una candidata diputada. La fiscal Aura Luz García Martínez informó que avanza en el análisis de las evidencias adicionales recogidas en los allanamientos realizados en varios inmuebles propiedad del señor Miguel Arturo López Florencio, alias Miki López, señalado como el cabecilla de la supuesta red de lavado de activos. En tanto, abogados de la familia López rechazaron las acusaciones. Todo eso obedece a que la doctora Amalia Pilarte de López se encuentra ahora mismo como una segura diputada por el Partido Revolucionario Moderno. También pedirán prisión contra José Miguel López Pilarte y Miguel Arturo López Pilarte, su empleado José Antonio Román y su cuñada Ada María Pilarte. Continuamos con el tema ya que la policía explicó que Miguel Arturo López Florencio, alias Miki, ingresó a esa institución como deportista en 2011 bajo la recomendación del coronel en retiro, Víctor Manuel Sánchez. El documento también indica que tras cumplir cinco años como raso, López Florencio fue ascendido al rango de cabo según establece la ley orgánica de la entidad. Esta aclaró que el hijo de Miki López, quien también figura entre los enlistados de la policía como raso, con un salario de 11 mil pesos, se encuentra suspendido de sus misiones. Y en otro orden, un adolescente de 17 años ultimó de una apuñalada a otro joven de 20 años en el municipio de Las Guaranas de la provincia de Duarte. La víctima fue identificada como Brian Matías Peguero. El incidente ocurrió en un negocio de frituras en donde ambos trabajaban. Entonces él le dijo a él que majara unos fritos, entonces él le dice que esos fritos no le tocaban a él majarlos, que los majara a él. Entonces ahí se bajaron a disgustir, se dieron para el trompar, entonces el orden, el matador, le tiró una piedra, él le tiró otra y ahí se embolgaron. Según nuestra corresponsal, Joanny Paulino, la víctima murió mientras se sirvía a atenciones médicas. En Asua, una señora de 68 años perdió la vida la tarde de este martes tras caerle una pared encima en el sector Quisquilla. La mujer fue identificada como Daisy García, quien supuestamente supervisaba los trabajos de construcción de una de sus casas. Según nuestro corresponsal Héctor Abreu Casado, el cuerpo de la oxisa fue llevado al Inasif de esa ciudad y posteriormente entregado a sus familias. El periodista Ramón Méndez, quien es corresponsal de Noticias S.I.N. en Boca Chica, necesita con urgencia un trasplante de riñón. Méndez se encuentra en un centro de salud donde, según familiares, padece fuertes dolencias a causas de este problema de salud. Cualquier persona que desee colaborar con la causa puede comunicarse al 809-791-1232. Repetimos, 809-791-1232. Ahora continuamos con algunos de los videos y fotografías que nos envían los denominados Casanoticias a través de nuestro número de WhatsApp. Residentes del sector El Caliche de Capotillo denuncian, cloaca volvió a taparse y el agua negra cae encima de las viviendas del lugar. Además, denuncian escape de agua. Los residentes del kilómetro 11 de la Independencia dicen, avería lleva más de un mes. En los soleros del Almirante en Santo Domingo Este reportan deterioro de las calles. Dice, llevan más de 30 años pidiendo el arreglo de la vía. Recuerde que usted puede enviarnos sus denuncias a través de nuestro número de WhatsApp que está en pantalla, el 809-535-8383. Y recuerde nuestra pregunta en Twitter esta noche. ¿Qué opina sobre la resolución de salud pública que mantiene cerrados los centros de entretenimiento y recreación por la pandemia del COVID-19? No olvide responder con un hashtag, me quedo en casa viendo ese y en y más adelante estaremos compartiendo sus comentarios. Hoy en la red, José Peguero nos trae una aplicación mediante la cual podemos comprar vehículos aquí en República Dominicana de una manera segura y simplemente utilizando su celular para realizar la selección. Adelante José con la información. Gracias. Gracias.